Bueno, vamos a dialogar, vamos a saludar a Norman Rieder, el presidente de Superesportivo Trinidense, que va a ser rival de Boca Junior en la Copa Sudamericana, ni más ni menos en esta Copa Sudamericana, y que justamente es su presidente. Me imagino la satisfacción de saberse rival de Boca Junior en la Sudamericana. Norman, el gusto de saludarlo, gracias por su tiempo, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy buen día para vos, para todos los oyentes de la radio. Bueno, un placer estar contigo y a la hora de siempre. Bueno, gracias, gracias, presidente. Bueno, primero se me ocurre preguntarle, ¿qué me puede decir del club? Digo, porque más allá de que han logrado en su momento una clasificación a la Copa Libertadores, ahora recalan en la Sudamericana. ¿Qué es este Trinidense del fútbol paraguayo? Cuénteme, para que el argentino, el hincha de Boca, se familiarice. Bueno, mira, Trinidense es un club de 89 años, fundado en 1935. Está en un barrio histórico de Asunción, que es el barrio de la Santísima Trinidad. También es a la vez el distrito más grande de Asunción. Y es un club de barrio, típico club de barrio, que en toda su historia logró ascender a la primera división cinco veces y las cinco veces han vuelto a bajar en el primer año. Esta vez, en 2022, salimos campeones de la Intermedia, que es la segunda división, de donde nosotros vinimos como dirigentes. En el 2022 salió, en el 2023, salió tercer lugar en el acumulativo, lo que permitió que es para Guayten, para clasificar a C2 de la Libertadores. Y bueno, hemos logrado permanecer en primera división, por primera historia, y bueno, la clasificación a la Libertadores, que también es el primer torneo internacional que juega el club. Qué bárbaro, ¿no? Recién lo escuchaba, presidente, y usted me decía, somos un club de barrio. Digo, qué mérito que ese club de barrio haya llegado donde llegó, ¿no? Digo, hay un camino recorrido, hay algo que han hecho bien, ¿no? Y supongo que sí, hemos trabajado mucho y hemos... Los recursos son súper importantes, pero lo lindo que tiene el fútbol es que al final es 11 contra 11 y que sorpresitas como la de Triniense pueden existir. Y bueno, hoy tenemos el privilegio, el honor, el prestigio de poder jugar a Naaman, a menos que contra Traboca Jr., que es un gigante del continente, a quien tenemos el máximo respeto, tanto a la institución como a su vivienda, porque significa Boca Jr., y bueno, nosotros desde la humildad del barrio vamos a ir a dar todo lo que tenemos con nosotros. Qué bárbaro, me está escuchando, ¿no? Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, cuénteme, cuénteme cómo fue ese momento cuando escucharon Boca Jr., que iba a ser rival de Trinidense, ¿cómo reaccionaron? ¿Cuál fue la respuesta? Y vos sabés que nosotros realmente, y todo el plantel, todos dijimos que qué lindo sería que nos toque Boca. Queríamos que nos toque Boca, queríamos que nos toquen clubes grandes, porque es el estilo de desafío que nosotros nos motivan, ¿verdad? Nosotros hemos peleado mucho, mucho, y por muchos años han peleado mucho otros dirigentes en el club para poder llegar a una Copa Internacional, y ya que estamos, juguemos contra los más grandes. Independientemente del resultado, pero la motivación para nosotros es gigante, así que cuando se sorteó y salió Boca, era como decir, a la pinta mía la pedimos y recibimos, y eso es muy concreto. A ver, trazando una metáfora, haciendo casi un juego en esta charla pintoresca que estamos teniendo, presidente, digo, jugar con Boca o enfrentar a Boca para Trinidense, ¿es paralelamente parecido a qué? Estoy en el centro de escuchar esa trampa de puto. Imagínate que tener un club de mucha tradición en Paraguay histórico que por algo de motivo tiene las chances de lograr lo que esta dirigencia ha logrado con mucho esfuerzo y jugar con Boca es un, es como decir, bueno, y todos nosotros, de algunos, o también hemos podido jugar con los colos, con el nacional, son premios a años de esfuerzo de mucha gente. Mirá vos, mirá vos. Y esto de lo que usted recién me comentaba, me decía, ¿no? El hecho de, porque justo se cortó un poquito la comunicación cuando usted se estaba expresando, digo, ¿es comparable con qué jugar con Boca, por ejemplo? ¿Con qué lo compara usted como presidente? Es una pregunta complicada, pero yo diría que lo que digo es ganar la lotería, porque la lotería uno no trabaja para eso, nosotros sí hemos trabajado muchísimo para lograr esto, pero es un premio enorme poder enfrentarse. Es como decir que, no sé, de repente vos estás corriendo de un día para el otro en Fórmula 1 y vas a correr contra Vettel, vas a tener la posibilidad de correr una carrera contra Vettel. ¿Sería correr como una carrera contra Vettel? Claro, es como que vos estás en Fórmula 5 y vas a correr Fórmula 1 ahora. Mirá vos, qué bárbaro, qué bárbaro lo que dice. Hay mucho esfuerzo atrás, nosotros hemos pasado de Fórmula 5 a la 4, de 4 a la 3, ¿verdad? Y hemos hecho nuestro caminito de abajo para arriba con mucho esfuerzo, pero esto es para nosotros un gran premio al trabajo, al mérito, al soñar en grande, a la confianza, a la fe que hemos sostenido a pesar de donde venimos durante todo este año. Qué bueno. Ahora, ¿y se imagina la visita a la Bombonera? Porque estamos hablando de un estadio memorable para el fútbol mundial. Digo, ¿cómo será esa visita a la Bombonera? Digo, ¿cómo se la imagina jugar a su equipo en la Bombonera? Hablando de comparaciones, realidades, sueños, ¿cómo sería eso? Sería tremendo, ¿no? Tremendo, sin ni una sola duda. Lo llena de orgullo la posibilidad de jugar ahí. Yo nunca tuve la posibilidad de estar ahí, a pesar de que todos conocemos Boca. Nunca tuve la posibilidad de estar, y estar por primera vez, no solamente como público, sino que como presidente de un club que va a enfrentar a Boca por una Copa Internacional, son muchas emociones juntas que son difíciles de resumir en una entrevista. Prof, amigo, estamos charlando con el presidente de Trinidense, al cual le agradezco el rato. Le pregunto, le pregunto, ¿ustedes cómo ven el futbolero en Paraguay? Digo, que va a venir a jugar a la Bombonera, van a enfrentar a Boca en la Bombonera. ¿Cómo es la, para ustedes, qué significado tiene la Bombonera en el mundo futbolístico? ¿Cómo la podrían catalogar al estadio donde van a venir a jugar en poco tiempo? Sí, es uno de los equipos grandes del continente por su historia y por su gente. Y en ese respecto, y en ese sitial, lo tenemos también a Boca. Y la Bombonera, desde otro país, ¿qué se ve, qué creen que se siente en la Bombonera? ¿Cómo lo perciben? Porque aquí estamos acostumbrados a que se diga que es el templo, que es esto, que se respira fútbol, que hay una adrenalina especial. ¿Ustedes qué sienten, con qué creen que se van a encontrar en la Bombonera, cuando se habla de la Bombonera? Y todo lo que mencionaste, todo lo que uno puede captar desde la televisión y lo que puede, bueno, lo que tiene en su mente de toda una vida. Yo amante del fútbol y de lo que se escucha de ese tipo de estadios y de su hinchada. Yo tuve la oportunidad de ir a ver la final de la Libertad y vi lo que es el público de Boca y la energía que tiene. Qué bárbaro, ¿no? El fútbol o los conciertos, el público argentino tiene su particularidad, que son alegadores, y eso de seguro vamos a sentir. Y bueno, te invito a que me hagas una entrevista, si quieres, después del partido para que te diga qué es lo que realmente se sintió, para hablar con conocimiento causal. Qué lindo. La última que le hago, presidente, y le agradezco su generosidad. El presidente de Boca es Juan Román Riquelme. Usted es el presidente trinidense. Me imagino que hay sentimientos encontrados, ¿no? ¿Le gustaría hablar con Riquelme? ¿Qué le preguntaría? ¿Le pediría una camiseta? ¿Cómo sería ese encuentro con Riquelme, ese duelo de presidente? ¿Cómo lo llevarían adelante? Y con toda normalidad, sin lugar a dudas, Juan tiene una trayectoria que merece todo el respeto del mundo por lo que logró y por ser el presidente de una institución infinitamente más grande que la nuestra. Pero en la mesa vamos a ser dos presidentes y él va a tener todo mi respeto y yo estoy seguro que él va a tener todo el respeto para con nosotros, independientemente del tamaño, porque eso es lo que merece el deporte. Y en la cancha jugarán 11 contra 11 y va a ganar el mejor. Y afuera vamos a... estoy seguro que mutuamente va... con el respeto mutuo, como debe ser. ¿Ganarle un partido a Boca sería...? Épico. Épico. ¿Ganarle a Boca sería épico? Sería... Heroica. Épico. Épico y heroico. ¿Sería la página más importante de la historia del trinidense ganarle a Boca? Sí, sin duda. Todo lo que estamos haciendo hoy para nosotros es historia. El solo hecho de jugar contra Boca Juniors en la sudamericana ya es historia y poder ganarle sería realmente histórico y quedaría para la eternidad. Mirá vos, qué bárbaro. Cuénteme algo de usted, presidente. He leído por ahí que era cantante de rock, ¿puede ser? ¿Cantante de música? Sí. Sí mismo. ¿Cómo? Bueno, yo soy ingeniero agrónomo. Cumplí 40 años hace una semana. A los 30 años, presidente del trinidense. Y bueno, antes de eso, aparte de trabajar con la familia, fui cantante de un grupo de rock que se llama Área 69, de punk rock acá. Mira. Y le dije 15 días a eso también con todo. Y bueno, hemos ido a Argentina a tocar varios conciertos. Hemos grabado el último disco en los estudios del Cielis, Persuid. Hemos sido la primera banda para Boca Juniors con Universal. En el mundo político, o sea, hemos sido en eso. Qué bárbaro. Qué lindo. Le quiero preguntar, además, aprovechando su generosidad, ¿Cómo imagina este hecho factible, concreto, de lo que significa muchas veces lo que se puede hablar de trinidense? Digo, ¿Cuál es el jugador emblema que tienen? ¿Cuántos jugadores o qué presupuesto manejan? ¿Cómo es el día a día? ¿El técnico? Algo más que no conozcamos, pero que podamos tener en cuenta de lo que significa trinidense. Digo, comparándolo con Boca, que sabemos lo que es, pero digo, ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, mira, el mejor jugador que tiene trinidense es su equipo. Nosotros somos un equipo que basa su fuerza en más allá de los nombres, en lo que cada uno le pueda dar al equipo y que le dé lo máximo, porque obviamente nosotros no tenemos, al menos como club, no tenemos la posibilidad de tener jugadores de la jerarquía y del costo que tiene Boca Juniors. Bueno, yo me animo a decir, por lo menos que es el presupuesto de Boca, que nosotros estaremos, pero bueno, tenemos nuestras propias herramientas del club de barrio. Discúlpeme, discúlpeme. Nos andamos con las presiones encima como anda un grupo como Boca Juniors. La gente espera muy poco, nada de nosotros, nos dan ya por muertos antes de haber nacido. Pero, entonces, bueno, son las cosas, te puedo decir esto con todo mi ley, respeto de que independientemente de lo que pase en el campo trinidense, no va a entrar a Chicago, porque de lo contrario nos hemos llegado acá. Entonces, bueno, es un club humilde de barrio, con sus herramientas. Yo, como presidente, estoy muy metido en lo que es el club, la parte administrativa, el técnico y el manager deportivo que es Jonathan Santana, un ex jugador de equipo grande de Argentina. Él es nuestro manager deportivo. Nuestro técnico, bueno, Jonathan tiene 42 años, nuestro técnico tiene 36 años, está con nosotros 4 años, 3 años. Nosotros en 6 años de dirigencia hemos tenido 2 técnicos. Apostamos al proceso, somos ordenados en las finanzas. Hoy estamos con las finanzas equilibradas. Y bueno, ese es nuestro fuerte, ¿verdad? Y dentro de las finanzas, con esa sangre paraguaya, aguerrido, quizás no con el fútbol como tiene un equipo como Boca, pero aguerrido. Le pregunto, usted recién me decía del presupuesto, y no lo alcancé a escuchar porque se cortó un poquito la transmisión allí, me decía que el presupuesto de Trinidense equivale a algo de Boca, no lo inculcí a interpretar bien. Sí, ya debe ser 10 veces menos. ¿10 veces menos? 10, 15 veces menos, sí, sí, sí. Basándome en lo que sé más o menos de los presupuestos de clubes como Boca, ¿verdad? Así que... Claro, claro. Es decir, a lo mejor lo que gana Cavani, usted lo paga en todo el equipo, ¿no? Más o menos. No sé cuándo gana Cavani, pero... Pero algo así, ¿no? Pero es probable. Es probable, mirá vos, mirá vos. Le agradezco su tiempo, presidente. Muchas gracias, ha sido usted muy amable, y le agradezco su generosidad por contarnos realmente diferentes momentos de cómo están viviendo este momento tan importante de enfrentarse a Boca Juniors en Copa Sudamericana, ¿eh? Muy amable. No, por favor, a la orden, cuando el quiera, te agradezco por el llamado y estamos a disposición. Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias.